¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy voy a crear una nueva sección que se va a llamar Chisme is Life. Because it is Chisme is Life. En esta sección voy a darme un tiempo para mí. De esas veces como que no tengo ganas de grabar. No sé qué hacer de mi vida. Y solo nos vamos a sentar a platicar. Básicamente. Me acabo de salir de bañar. Así es mi carita hermosa, preciosa. Sin maquillaje. Y hoy les voy a platicar de las hermosas personas en mi vida. Este video va dedicado para dos personas. Para Ari y para Nana. Porque para ellas, quienes son ellas, son amigas mías, las conocí en el CrossFit. Y resulta ser que creen un chorro en mi trabajo. Que les gusta mucho lo que hago. Y son bien buenas personas. Y me empezaron a regalar producto. Cositas que ya no usaban. Muestras. Compraron algo y pensaban en mí. De qué tente lo traje. Entonces, no me había dado el tiempo de como que... Tipo, sí les agradecí, obviamente, en persona. Pero dije, bueno, si les gusta mi trabajo. Y me regalan cosas para mi trabajo. ¿Por qué no agradecerles haciendo un video? ¿Sí explicó? Más o menos. Entonces, ese va a ser el Chismy's Life del día de hoy. En esta bolsita de afuera tengo todo lo que me regalaron. Entre Nana y Ari. Y voy a empezar a sacar cositos. Ok. Para empezar, esta loción hidratante de Mary Kay. No. Humectante, perdón. De Mary Kay. Age Fighting Moisturizer. Este me lo dio Nana. Me acabo de ir de bañar. Entonces, creo que es buen momento de usarlo. Porque sí se me reseca un chorro la cara cuando me meto a bañar. Se siente bien rico cuando tienes la cara de que así y luego te pones cremita y todo vuelve a su normalidad. Bueno, esta cremita humectante de Mary Kay Time Wise. Entonces, otra cosa que me dio Nana fue un delineador blanco de Mary Kay. Este no lo he usado. No lo voy a usar ahorita porque no me voy a maquillar. Pero creo que puede ser... O sea, se puede usar súper padre cuando te quieres hacer de qué delineado de colores. Que sellas con sombra. En vez de usar corrector, usar este. Delineas, sellas con sombra. O cuando quieres hacer delineados con glitter, te pones y luego sellas con glitter. Creo que este lo usaría para ese tipo de looks. Este, que ya lo quería probar, se llama Mary Kay Satin Lips. Es un exfoliante para labios. Salas con limón. A mí, en lo personal, me gustan más los exfoliantes más potentes. Porque se me parten mucho los labios. Y siempre tengo como muchos pellejitos. Pero, supongamos que ya de que a veces me cepillo los labios. Y súper te quita todo. Ya me cepillé los labios y este estaría padre como para mantenerlos humectaditos, suavecitos. Tenemos, tenemos una mascarilla de Glam Blue. Ah, es exfoliante. A ver, no entendí. Hace poquito me pusieron en un comentario en Instagram de que... Que para qué quieres instrucciones en los productos de belleza. Que porque si ya estás comprando productos de belleza o maquillaje o así. Pues se supone que ya tienes noción de lo que es el producto. Y que es para personas muy tontas las instrucciones. Eso fue lo que me dijeron. Uh, que rico huele. Ok. Ok. Tiene como cositos. Es como exfoliante. Está rica, eh. O sea, dice que es exfoliante. Pero, igual, repito. A mí me gusta como un exfoliante de verdad. Así como que te deje roja la cara. Pero igual, si te exfoliaste súper bien. Es como que nada más para el... Para que te mantenga suavecito. Una solución de Bobbi Brown. Que es un como aceitito. Humectante. Awww, qué bonito. Que te va a dar un look radiante instantáneamente. Suelo es... Upsi. Ay, no sabía. Ah, es como... Es como un gel. Siempre, siempre, siempre que grabo a los perros de los vecinos y a mi perra, se les ocurre ladrar un chingo. Te veía como pegajosita. Tenemos... Una crema de ojos de Clinique. Y la enseñé, ¿verdad? Es esta. Pep Start. Qué rico se siente. Ay, está súper suave. Qué rico. Bueno, dije que íbamos a platicar y no estoy platicando. Este año me ha sorprendido bastante porque han existido muchos, muchos, muchos cambios en mi vida. Gracias a Dios, mi trabajo va dando como más frutos. Cada vez tengo más clientas. Los que me siguen en redes sociales saben que atiendo clientas para servicios de maquillaje. Esto sale el miércoles. Ayer, martes, tuve la oportunidad de ir a un curso con Luis Torres. Que, pues, la neta está súper, súper, súper padre porque es algo que me encanta. Y las personas como que se están dando cuenta de eso. Y Dios de alguna manera toca sus corazones y me están ayudando mucho. Estoy recibiendo mucha ayuda de muchas personas. He estado colaborando con, por ejemplo, las fotos que ven en redes sociales, las nuevas fotos. He estado colaborando con amigos nuevos. O, bueno, no nuevos, pero como que me volví a poner en contacto con gente de hace años que no habíamos hablado. No sé, están saliendo oportunidades, padre. Se están tomando esas oportunidades. Está llegando gente nueva. Hay gente que también ya se fue. No sé, el 2018 fue un año de muchos, muchos cambios. Está súper padre. Creo que está más estable que el 2017. Voy a seguir mostrándoles productos. Dentro de esta bolsita también tenía una muestra del Hoola. Bueno, tengo una muestra del bronzer Hoola de Benefit. Pero esto ya lo he usado, como pueden ver. Está súper padre. Me caga que Ari me regale cosas tipo así. Porque me obliga a comprarlas porque están padres y soy pobre, básicamente. Tengo otra humectante de la marca Believe. Esta, la neta, no sé qué onda. Nunca la había visto. Pero ya traigo cremitas en la cara, entonces yo creo que con las cremitas ahí la dejamos. Tengo otro gel hidratante de Clinique. Tengo este primer de Too Faced que también ya lo he utilizado. Y este realmente es solo como que te ayuda a humectar y hacerte un poquito radiante. No te ayuda con los poros ni nada de eso. Está padre. Y por último, tengo una muestra de un delineador de Marc Jacobs. Que es café. Este, la neta, no lo he utilizado. Porque no quiero que se me acabe. True story. ¡Aúy! Me falta lo más importante de todo. Mueran, 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 mueran de celos. Entonces, tengo una de las paletitas de The Bold de Jaclyn Hill. Esta es Dark Magic. La verdad no lo he utilizado en mí, pero ya lo utilicé en clientas. Y la pigmentación es muy buena, la verdad. Después de enseñarles todos estos productos, vamos a convertir este video en una pequeña lección de vida. Y vamos a hablar sobre... Pues que a veces nos saboteamos nosotros mismos. Entonces, me pasó que por mucho tiempo me estuve como victimizando. De que, ¿por qué a mí? Porque a mí Dios me odia y la vida y la la la, ¿no? Llegó un punto, fue todo esto fue dentro de este año, ¿no? Como que estos cambios fueron dentro de este año. Hoy no estoy bien centrada. Porque me acaba que se vea ese enchufe. Dentro de este año, tuve como... Pues, para eso ustedes ya saben que tengo temas de ansiedad. Estuve tomando medicamentos, después los dejé. Porque, pues, no me hacían padre. Eh... El tema de la ansiedad regresó a mí este año. Porque estaba teniendo como temas económicos. Temas con mi expareja. Sí, estoy soltera. Entonces, empecé a hacer como cosas diferentes. Estuve yendo al CrossFit durante seis años. Dejé de ir al Cross. Empecé a patinar. Estoy yendo a patinar. Si ven mis Insta Stories, también han visto eso por ahí. Me estoy dando oportunidad de como... Estar en otros círculos sociales. Llenarte de otras energías. Estoy también yendo a meditar. En un lugar en San Pedro. Que se llama Casa Semilla. La neta, si tienen la oportunidad, revisen sus redes sociales. Las voy a dejar aquí abajito. Está súper padre. Eh... Todos estos cambios. Como... Como el salir de mi zona de confort. Para empezar. Me empezó como a enfocarme en... En diferentes cosas. Eh... Después empecé a tener como ansiedad. Busqué ayuda también psicológica. Les voy a dejar el teléfono de mi psicólogo también. Es súper bueno. Miguel. Súper bueno. Ya lo he recomendado varias veces. Entonces, empecé yendo con psicólogo. Eh... Ya tipo como que me ayudó a enfocarme. Mis energías. La, la, la. Después de esto empecé a ir a meditar. Y al mismo tiempo como que empecé a cambiar mi círculo social. Empecé a ir a patinar y todo. He conocido a mucha gente. Y me, me he acercado con gente que hace mucho no hablaba. Por ejemplo. Amigos de la prepa que hace mucho no hablaba. Eh... Con mi familia. Por ejemplo, si ven mis redes sociales. Han visto mi primo Miguel. Que me han preguntado infinidad de veces que si es mi nuevo novio. No, no es mi novio. Es mi primo. Me, me he como que reencontrado con esa otra parte. Está muy padre. Y como que agarras un enfoque diferente. Ahorita el enfoque está en esto. La neta. Eh... Por ejemplo. Luis, el que me toma las fotos. Nos conocimos en el crossfit. Teníamos años de no hablar. Años de, no sé, no convivir. No nada. Se dio la oportunidad de que, oye, te tomo fotos. Sí, súper padre. Hubo muy buenos resultados. Este... Y lo repetimos. Entonces, en esta semana van a estar las nuevas fotos. Espero que les guste también. Este tipo de oportunidades es lo que me ha hecho como que... Ala, o sea... El 2018 dio un chorro, un chorro, un chorro de giros. Y, pues, nada. O sea, te hace como cambiar tu trip. Ya eres como más objetiva y más selectiva con las personas con las que quieres estar. Sobre cómo reaccionas hacia ciertas situaciones. Creo que este video realmente era como más para... Para externar. Como me siento ahorita. Agradecer a las personas que me apoyan. Porque la neta, aún parezcan tonterías de que... Es una muestra. Es un producto que ella no usa. Es un... Lo que sea. Pero el que vengan y me digan de que ten, tú le puedes dar un mejor uso. Ten, sé que te encanta. Ten, te lo mereces. La neta, o sea, está muy, 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 muy chingón. Y es ahí donde te empiezas a dar cuenta de que... Todo lo que estás sembrando está cosechando sus frutos. Y hace que todo valga la pena. Esta es la primera sección de Chisme is Life. Hoy no tenía nada preparado. No tenía chismes importantes que contarles. Espero que les guste esta sección. Y si no, pues, ni modo. Porque es mi canal. Y yo puedo grabar y hacer lo que yo quiera. Esperen este tipo de videos seguidos. Como para solo conectarse. Identificarse. Hacer algo así, ¿no? La lección de vida de hoy es... Échale ganas. Yo tengo una frase en mi Facebook que me gusta mucho. Que es... Siempre hay que pasar por lo peor para obtener lo mejor. Entonces aplica en cualquier, cualquier, cualquier situación. Si es económica. Si es sentimental. Si es... No sé, trae una racha de mala suerte. Se aplica realmente para todo. O sea, siempre hay que pasar por lo peor para obtener lo mejor. Y creo que ese tipo de situaciones te hacen formar un poquito de carácter, de criterio, de ser más objetivo de todo esto. Y pues ya, ya no os voy a aburrir con mis elecciones de vida. Buenas vibras para todos. Realmente este video no era nada importante. Igual espero que les haya gustado. No olviden seguirme en mis redes sociales. Como Liz Guajardo en mi web. Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Pues ya, nos vemos a la próxima. Bye, bye.